Hoy realizamos el primer encuentro del Movimiento Villero Padre Mujica del Año con la idea de ponernos en marcha en la tarea diaria que venimos haciendo hace bastante tiempo la construcción de organización popular en los barrios, el fortalecimiento de los líderes naturales de esos barrios y la coordinación de acciones para lograr llegar al objetivo máximo que tenemos todos los villeros que es la integración urbana de cada una de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy contamos con la presencia de los oradores de Andrés Larroque y de Luis Delía que la verdad que nos dejaron un panorama muy claro, marcado el rumbo hacia donde tenemos que ir tenemos muy claro que es lo que tenemos que hacer, cual es nuestro rol en esta sociedad y en este marco político y estamos con las ganas intactas para hacerlo y con la fuerza necesaria para llegar a coronar los objetivos. Los buitres es ese mundo, el mundo del privilegio, el mundo de unos pocos vivos esas 100 familias que tienen la mitad del PBI del mundo mientras las dos terceras partes de la humanidad viven en condiciones deplorables por eso esta causa, por esta causa vale la pena dar la vida, darlo todo, dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo ahora este acuerdo que ellos pretenden cerrar nos estaría agregando entre 15.000 y 20.000 millones de dólares de emisión de bonos de deuda esos bonos podrían volver a ser comprados o adquiridos por Paul Singer y los buitres entonces en algún momento, porque nuestro modelo económico ha sido destruido en algún momento de los próximos meses y años la Argentina volvería a caer en una situación de incapacidad de pago de cesación de pago o de foro de que queramos llamar y volveríamos a estar en la situación del 2001 eso es lo que va a pasar en la Argentina por eso les digo que tenemos un presidente buitre